Aprovechar al máximo cada segundo que pasa junto a los que más quiere. Eso es lo que está haciendo durante estos días Lara Álvarez Trasimoneer.Y final a la última edición de Supervivientes que será recordada por ser la más larga y extrema de la historia del concurso. Después de estar más de tres meses en Honduras dando lo mejor de sí misma y trabajando sin descanso para que todo saliera perfecto, la presentadora regresó a su tierra para disfrutar de unos días en familia y descansar, rodeada de tranquilidad y naturaleza. Así lo está compartiendo en sus redes sociales donde ha publicado imágenes que son un remanso de paz. La luz de un nuevo día ha escrito junto a una foto muy bonita llena de hortensias tan típicas del paisaje asturiano. Además, Lara ha mostrado el amor incondicional que siente por su padre con una imagen que ha titulado todo, junto a un corazón de color rojo. La presentadora visitó Playa España, que está situada en el municipio de Villaviciosa, y donde aprovechó para inmortalizar este abrazo con el que sobran las palabras. Estos momentos son inolvidables, qué fotón, lo dice todo, eres muy afortunada, belleza pura, qué foto más bonita, Lara, se merece un premio, cuánto amor. Amor del bueno, gracias por presumir de nuestra tierrina que necesario es un abrazo así o lo que daría por poder estar así con el mío, son algunos de los cariñosos mensajes que le han mandado sus fans. Lara Álvarez vive un momento inédito en la final de Supervivientes están siendo días para recargar pilas en los que no solo está disfrutando de la naturaleza y los bellos rincones de Asturias, sino que también ha vivido con especial emoción el reencuentro con sus seres queridos. Tal y como ella misma dijo, no fue fácil estar tan lejos mientras en nuestro país vivíamos las trágicas consecuencias del coronavirus, y al regresar se encontró con una España muy diferente. Ya estamos aquí, y, aunque aún no te reconozco y verte así me parte el alma, sé que volveremos a recuperarte. Admiración absoluta por todos vosotros, aquellos que de manera responsable y consciente os protegéis y nos protegéis cada día, desde hace meses, ante esta nueva realidad, escribió en sus redes tras abandonar Honduras. La asturiana celebró su 34º cumpleaños el pasado 29 de mayo de una forma muy diferente, debido a toda la situación que estamos viviendo. Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones. Bienvenidos 34. Os cojo con tantas ganas. Escribió en sus redes sociales, asegurando que había sido el cumpleaños más extraño de su vida. Eso sí, para que no sintiera tanto el hecho de estar lejos de su familia, tanto el equipo del programa como los concursantes se encargaron de que se sintiera muy querida en esta fecha tan señalada. No me lo creo. Muchísimas gracias, dijo emocionada después de recibir un cariñoso abrazo de los supervivientes y un ramo de flores. Ahora, por fin, ha podido reunirse con su familia y amigos y no hay duda de que va a recuperar todo el tiempo perdido. Gracias. 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 Gracias.